En el municipio de Veracruz sigue a la baja la venta de carne de res y puerco, así lo reportaron carniceros del Mercado Hidalgo. El locatario de la zona centro, Gonzalo Escalante Guerra, dijo que esta situación es normal durante la cuaresma. Expresó que, aunque está por iniciar un fin de semana largo en conmemoración al natalicio de Benito Juárez, esto no les favorece económicamente. Escalante Guerra reiteró que esta situación seguirá durante los próximos días, ya que en Semana Santa turistas y locales prefieren los pescados y mariscos. A esto se le agregan las altas temperaturas, las cuales en ocasiones provocan que la carne se eche a perder, lo que genera pérdidas económicas entre los comerciantes porteños. Informo Luis Mon RTV, más noticias.